Vidas ejemplares Es difícil tener en cuenta un amor anterior Para comparar lo que mis manos sienten al pasar Por la curva de mi corazón es fácil olvidar esa risa Perder de vista en lo que van a morir de ese mar Vienes que has tirado, piúzate lograr El reto de mi corazón No puedo decirte más Eso está punto de estar Para ser un niño en la ciudad Acercarlo en tu cintura Esto no puede ser de mal En un ángulo de mi memoria Se ha agachado tu solista Vienes que hay un árbitro Si tú no estás Saco un cuorón de paseo Vienes divertido con las maneras Buscándole a lo de tensión Vienes que hay un braño Vienes que hay un braño Tú no tienes que ir a la gente Vienes que hay un braño Tienes que hay un braño Vienes que hay un braño No puedo decirte más Eso está punto de estar Que hay un braño Vienes que hay un braño La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 Desecha un patinón entre luzes y el sol. Sincronización Andrea Oroz 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, espero que os haya gustado la exposición de fotos de Alfonso, Alfonso Verdad. Gracias. 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 Yo estaba un poco atareado y no me puedo fijar mucho, pero... ahora, está lo afuera. Me han dicho que era 11 y la 13. Bueno, nos vamos a ir. Vamos a hacer una versión. No me suena la gran animada versión, pero bueno, quizás es una versión de Draco, un vagabundo por el mundo. En un lugar desierto creí morir de sed y un animal preñado de luz Me dio de beber lenguas de sol, ver que atramos el placer, sentir la boca de miedo. Tú y yo, arena y esponjión en un mar de fuego, jugando por el mundo, camino, camino, junto a la quimera de mis madres vecinos, no mandarlo por no estar duro y soñador, culpa del mundo. Arena y luz, esponjión en un olor de juventud, lenguas de sol, de ver a tragos el placer, sentir la boca del miedo. Tú y yo, arena y escorpión en un mar de fuego, bajo el beso de la noche, Si no me gustó, no me gustó, no me gustó, no me gustó. Tú y yo, arena y escorpión en un asunado, ¡Gracias! 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 Porque cualquier color se me convierte Las chicas van vestidas por un poco a sopar La mitad de los blancos ya tengo que imaginar Pero los coches arrancados Las flores y mi amor también lo llevo La gente de mi vida y la tristeza me faltan Yo no sé qué cosa extraña cuando arranca mi mirada También mi corazón me quedo conmigo El mundo entero para mí se vuelve a mirar Se levanta con la realidad Me abre desde atrás Y eso es más que mío Cuando pienso que podría pasar Ya no jamás tendrá color azul en círculo El sol y el mar no brillan Todo queda en negro El sol y el mar no brillan Y eso es más que mío Porque cualquier color se me convierte en negro Pero esta situación azura Y no empieza a rober Y eso es más que negro De ver negro Y eso es más que 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 negro